¿A ustedes les ha pasado algo raro amigos? ¿Algo perturbador? Y es que de verdad miren los pasillos así, si está tétrico esto ¿no? Pero bonito, o sea es como tétrico, chulo Y es que miren los pasillos, olup Que te toque ese cuarto hasta allá No mames Amigos, como se encuentran Bienvenidos a un video más de hoteles raros, interesantes, perturbadores por el mundo Y este creo que está muy cool, creo que está muy interesante Estamos en Guanajuato, México Muy bonito aquí por cierto Y aquí se tiene la oportunidad de dormir en este hotel Que es un castillo medieval de hace muchísimo tiempo Por ahí del siglo XVII, más de 300 años Que fue convertido en un hotel y que supuestamente está embrujado Se trata del hotel Castillo de Santa Cecilia Que de 1600 y tantos a 1900 fue usado como un castillo minero Después a principios de 1900 fue convertido en un hospital y albergue Y ya por ahí de 1950 fue que algún ricachón compró la propiedad y lo convirtió en el hotel que es hoy Así que wow, piénsenlo Castillo minero por, ¿qué les gusta? 200 años Luego fue un hospital y albergue por más de 50 años La cantidad de cosas que debieron de haber pasado por aquí Y vaya, fuera de eso, la verdad es que el lugar está muy bonito Me llama mucho la atención que es un castillo real Está bellísimo, muy, muy chulo Y me llamó mucho la atención cuando lo vi en internet que hospedarse aquí realmente no es caro Vaya, muchas veces aquí mostramos hoteles que son como muy extravagantes y demás Quedarse aquí cuesta un poquito más de mil pesos Como 50, 60 dólares Así que bueno, hoy vamos a estar recorriendo este hotel Castillo Supuestamente embrujado Vamos a estar analizando su arquitectura Platicando un poquito sobre su historia Y ver qué realmente obtenemos por hospedarnos aquí Por un poquito más de mil pesos la noche Esto va a estar cool Histórico, medieval, interesante Posiblemente incluso un poquito perturbador Vamos a Castillo Darles Ok, pues el Castillo de Santa Cecilia es una enorme, masiva superficie Es chistoso que no saben aquí realmente cuánto mide O sea, pregunta si no saben decirte Es muy grande, así se las pongo Son más de 100 habitaciones prestando servicio Y habitaciones grandes, de verdad, están jugosas Esta de aquí solía ser la recepción antes Y miren qué precioso está De hecho aquí, esta es una maqueta del hotel como tal Qué enorme está, ¿no? Es el estacionamiento por acá Piscina, cuartos, jardines Creo que hasta un criadero de vacas tienen aquí Espadas por aquí Y ahora, vente para acá, Kuchao Mira, vamos a enseñarles esto El guardia aquí que nos está dando el tour Muy buena onda, por cierto Nos dice que en estos columpios Se puede percibir la presencia de un fantasma O sea, supuestamente ya cuando empieza a llegar la noche Estos columpios, aunque no haya viento, aunque nada De la nada se empieza a mover uno Y es así como, ¿qué está sucediendo? Y si varias personas que trabajan aquí Han reportado risitas como de niña Que se escuchan pasitos Que se abren puertas, cosas así Entonces la gente dice Que es el fantasma de una niña No lo sé, no lo sé Kuchao está un poco asustado de dormir acá ¿Es cierto? Vamos a dormir juntos No sé, a mí me da la atención Que por qué siempre los fantasmas tienen que ser una niña Por qué no puede ser un carnal Elegante, vestido de traje Guapo Por qué siempre tiene que ser alguien así como Con ropa blanca ¿Por qué se visten igual todos? Pero sí, ¿cómo lo ven? Supuestamente aquí Justo en estos columpios Donde estamos tocando Donde estamos agarrando Es donde se siente la presencia De esta pequeña ¡Qué loco! ¿Ustedes qué creen? Mañana les reportamos Si sí Vimos algo ¿Ok? Vamos documentando Cualquier pieza de evidencia También calen esta otra cosa Tiene su propia capilla Para más de 650 personas Esta es Santa Cecilia Que es la patrona de los músicos Por quien este hotel recibe el nombre de Castillo de Santa Cecilia Se ven como las marcas en representación A Porque supuestamente en sus tiempos Como intentar hacer música diferente y demás Era considerado un pecado y demás Entonces Fue degollada El Hotel Castillo Supuestamente embrujado Recibe su nombre Por una santa Que perdió la cabeza Vaya dato Perturbador Hola Borgo Si está tétrico A instancias, ¿no? Me da miedo dormir aquí, la verdad Sí, escucho No sabía que tú eres miedoso, amigo No sé Me voy a sentir muy solo en un cuarto ¿Te ha pasado algo alguna vez? No, nunca Pero por eso tengo miedo, güey No creo que sea la primera vez ¿A ustedes les ha pasado algo raro, amigos? Algo perturbador Y es que de verdad Miren los pasillos así Sí está tétrico esto, ¿no? Pero bonito O sea, es como tétrico, chulo Y es que miren los pasillos, Olu Que te toque ese cuarto hasta allá No mames Siento mucho frío, cucho Corre Corre ¡Timote! ¡Vamos a por té, Timote! Y ahora sí lo que estábamos esperando Vamos a ver el interior de la habitación Que a ver Nosotros reservamos una habitación Un poquito más grande Un poquito más cara Esta no cuesta mil pesos Esta cuesta dos mil cuatrocientos pesos Nos costó Que son como ciento veinte dólares americanos La noche Que es, oh sí La suite real Supuestamente Aquí se ha alojado realeza Se han hospedado cracks Se han hospedado cracks De cracks Y mira Ahora ya llegamos nosotros Los crooks De los crics Vamos a ver Se abre con tarjetita y todo Eso ya lo tienen como modernizado Oh la la Es que está de verdad Bien cool Cálense aquí Pasen A la suite real Mis bros Está bien cool A ver Chéquense lo que obtienes Por Ah gracias Gracias por vender la luz Chéquense lo que obtenemos Por dos mil cuatrocientos pesos La noche Está locochón Está muy cool Tenemos primero Esta salita ¿No? Como Muy elegante La verdad A ver Está chistoso Que te ponen aquí La foto De que Aquí se quedaron El rey Y la reina De España En mil novecientos setenta y ocho ¿Ok? De hecho Aquí hasta hay como un Como un certificado Así que cuando vinieron a México Se quedaron aquí Estuvo muy cool Por aquí Chéquense Está cool Que es una suite de dos cuartos Tenemos baño Y tenemos recámara uno Que Pues está cool La verdad Y esta es la habitación principal Está muy cool Solamente Haré la observación Ah no La cama está buena Es que como que las sábanas Si se sienten como viejas ¿Saben? Como Pues digo obviamente Tiene que verse clásico ¿No? Pero está cómodo El baño El baño está perro Miren nada más Que chulada Pero por ejemplo Si tengo que hacer La observación Que se siente viejo Está bien Está cool Pero si se siente deteriorada Realmente Pero el espacio Es muy grande O sea Está muy cool Y chéquense aquí Es que no acaba ahí O sea Chéquense esto Esto es enorme Tal vez tenga No, no, no Esto tiene como ciento y tantos metros cuadrados O sea Es muy grande Muy, muy grande En tu misma suite En tu misma habitación Un comedor O sea Miren esto Se me ocurre un plan Muy divertido Como que por ejemplo Te vienes En familia O te vienes con un grupo de amigos O en parejas Y se quedan en esta suite Y aquí arman el fiestón Aquí arman la comida Porque incluso Tiene amigos Una terraza Miren esto Está Grande Tienes acá tu mesita Para contemplar el bistón Y es que de verdad Está precioso Como aquí Justo enfrente de ti Saliendo de tu habitación Tienes Bellísimo Guanajuato A tus espaldas Está Muy hermoso Sinceramente Muy, muy bonito Un hotel Yo diría Muy interesante Visualmente muy bonito No sé Si vaya a ser realmente Tan cómodo Porque les digo Son varios detalles Que están muy anticuados No tienen por ejemplo Room service Tienen muy poquita gente Trabajando en el hotel Entonces no es como que Es el La atención más eficiente Que existe Pero hey Por lo que se está pagando Por esta habitación Tan masiva Creo que está bien Creo que está aceptable Y seguramente va a ser Una experiencia muy interesante Pasamos la noche Les contamos Si vimos algo Embrujado Y les platicamos Sobre nuestra experiencia No mames A ver Ya es de noche No ya Y Cuchavo Acaba de averiguar Unas cosas extrañas Del hotel Ya no puedo Del miedo O sea De que Fue una mala idea Haberlo leído amigo Si ya sé No sé por qué Me entró la curiosidad De saber que O sea Cucho se puso A googlear así De experiencias Tenebrosas En el hotel Y salen unas culeras ¿No? No, 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 no Dicen que las ventanas Tienen cruces O sea Que algo tiene como de No sé Yo no quiero ni hablar De eso Para contener el Que escuchas Risas de ultratumba Ajá Eso dicen las redes Y que La gente como que Se sale Y de verdad No quieren volver Ni por sus pertenencias Ajá No quieren volver Ni por sus pertenencias A ver A ver A ver Aguas cosas Cuchavo Cuchavo está muy intrigado No puede dejar de leer Ahora dicen Que durante una film Haciendo una película Se desaparecía La llorona O sea ¿Qué quieren que llore? ¿O qué? La llorona ya está aquí Y que también Según en la habitación ¿Cuál? ¿Cuatrocientos tres? Que en la habitación Cuatrocientos tres O algo así Que asesinaron A una mujer de la realeza Alguna vez Entonces Pues si tiene un pasado rarón Al menos Por lo que dice internet Esto no nos lo dijo el guía ¿Por qué nos lo escondió? Imagínate que se te asome alguien No mames Mmm Nah Ya no veo cruces de aceite Esta es otra terraza ¿No? Ah esta es otra terraza Ajá Qué raro Si la nuestra no es esta Pero ojo A ver Comentario bueno Del hotel No está frío ¿Eh? Pensamos que iba a ser un frío tremendo Y no No sé cómo No sé cómo le hagan Para calentar tanta piedra Pero No está mal O sea Bastante aceptable ¿Cómo te fue? Güey Bien Pero güey Pasó algo horrible A ver Si tuve miedo Y dormí con la luz prendida Ok Ah Dejaste esa lámpara prendida Pero amanecí Y estaba apagada A mí nada en específico Pero Tuve como una pesadilla rara Pero sí fue una O sea Fue una pesadilla meramente Pero sí Bien raro Porque me acuerdo De eso Estás como entre sueños Como que abren los ojos Y así O sea Si recuerdo que como que Llegó una silueta hacia mí Y me habló Y como que me dijo algo en el oído No me muero güey Pero Pero son de esos sueños Simplemente Sabes que Obviamente me sugestioné Antes de dormir Así que bueno amigos Así concluimos con esta noche En este hotel Pues Tenebroso Llamémoslo Tenebroso Raro Está bonito Está cool Está más cómodo De lo que pensé No pase frío en la noche Como intuí en un inicio Si se siente ya Deterioradón La verdad Hay que hacer La mención Pero bien Está bastante bien Y Y no sé Lo que le pasó a Cucho Yo se lo atribuyo A un foco fundido Ustedes a qué se lo atribuyen A ver vamos a Pues miren No me acuerdo No sé si lo apague yo Pero yo me acuerdo Que dormí con la luz prendida Y cuéntenos ¿Se atreverían A pasar una noche En este hotel? Si está Está macabrón La verdad Bueno amigos Nos vemos mañana Con un video nuevo Gracias por acompañarnos Bye Adiós Manténganse lejos De los fantasmas